Nos toca hacer un reconocido homenaje a un médico gastroenterólogo de esta ciudad de Santiago con una hoja de vida y una hoja profesional intachable. A tal efecto llamamos al doctor Emerson Fernández, quien nos va a presentar la semblanza del doctor Marino Martínez Monegro, muy querido amigo y compañero de tantos años, a quien le dedicamos la jornada a Radomé Cortina, muy merecido homenaje. Llamamos a Emerson entonces para que por favor nos presente la semblanza. Agradezco mucho a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología Filiar Santiago en nombre del presidente doctor Emmanuel Espinal por permitirme en el día de hoy leer la semblanza de este amigo gastroenterólogo que conocí en el año 2001 en la Clínica Unión Médica cuando llegué de mi especialidad en Argentina. La primera persona que conozco, el doctor Marino Martínez. Y desde ese momento hasta hoy, 2024, de verdad que se ha convertido en más que un colega, un, no sé si decirlo padre Marino, porque no te quiero poner tan viejo, pero es una persona de verdad que le agradezco mucho su apoyo y sobre todo el tener la dicha de mi parte de poder contar con su amistad y sobre todo con todos esos consejos excelentes que en su momento me dio. Así que vamos a leer la semblanza del doctor Marino Martínez Monegro, quien nació en la ciudad de Salcedo, saliendo de allí a sus dos años, hacia Santiago, hijo de Juan Francisco Martínez y Altagracia Monegro, esposo de Mariluz, Vargas, padre de Marino Antonio, Mary Altagracia y Juan Reinaldo, abuelo de Laia, Daniel, Eliana, Mía, Milán y Luna. Muchos nietos, Marino. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Anacaón Almonte y secundarios en la Escuela Onésimo Jiménez, para luego formarse como médico en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, finalizando sus estudios en el mes de junio de 1980, siendo esta la primera promoción de medicina de UCA Mayma, en conjunto a nuestro amigo Rubén Russel y de nuestra colega y amiga también, Melánchez. Tampoco le estoy diciendo que tan viejo, ¿eh? Posteriormente, elige desarrollar su posgrado en gastroenterología y endoscopía digestiva en el Hospital Regional Universitario Cabral Ibaez. Seguidamente, al finalizar sus estudios, se traslada a MAO para ejercer sus primeros años como especialista. Años después, decide continuar su práctica en la Clínica Unión Médica del Norte. En dicha clínica, tuvo un ejercicio de la medicina donde día tras día primó los principios y valores que todo trabajador de la salud debe ver como modelo a seguir, cumpliendo en varias ocasiones parte del Comité de Ética de la Clínica Unión Médica. Pero en el 1991, decide emprender un camino nuevo en su vida, que fue cuando decide seguir los caminos del Señor, convirtiéndose en el 1996 como pastor de la iglesia que hoy dirige. En el 2020, decide retirarse. Yo me recuerdo que una vez le pregunté, Marino y yo siempre coincidíamos que nos juntábamos en el parqueo de la clínica. Era una cosa impresionante. Siempre llegábamos a la misma hora, siempre nos desmontábamos junto con el doctor André Acosta y Melanche. Siempre llegábamos a la misma hora. Y me tocaba siempre cruzar. Y yo le decía siempre en la mañana, Marino, ¿cómo anda todo? Aparte de que tenía una forma de contestar que siempre te decía, tú le decías, Marino, ¿y cómo está? Él siempre te decía, uva. Y cuando me entero que se retira en el año 2020, le digo, Marino, ¿y por qué te retiras? Y leyendo todos los nietos y viendo cómo realmente hoy transita su vida, dedicado enteramente a ellos. Y esa frase que él dice que él quería retirarse para no que su nieto lo vean en silla de rueda, sino retirarse como lo ven ahora, jugando con él, activo. Y de verdad que yo creo que eso es una dicha, Marino, que Dios te ha dado. De poder tener esa bendición de hoy, poder disfrutar tus nietos así. Tus hijos, tus nietos, tus nueros. Además, el doctor Marino Martínez no se ha retirado solo porque para los nietos. También se ha dedicado a escribir libros y ya ha escrito tres, cuatro. Ese cuarto no lo tenía. Pero ha escrito La fábrica de los ladrillos, La elección divina, sí o no, Guía práctica para entender los romanos. Y, como dije anteriormente, la frase que siempre te decía cuando uno lo saludaba, era, Marino, ¿cómo estás? Y él te decía, Uba. Y hoy entiendo, Marino, ¿por qué tú dices, Uba? Hay un refrán que dice, decían los abuelos de uno de antes, que te decía una frase, cuando uno quería adelantarse a la vida, ¿no? Que te decía, mi hijo, no te adelantes porque a su debido tiempo se maduran las uvas. Y yo creo que hoy día tú has logrado eso, madurar tu carrera, retirarte, disfrutar y transmitir esa frase que dijo Juan al final de su conferencia, que decía, vuélvete grande cuando compartes. Y yo creo que tú te has vuelto grande, Marino, porque has compartido tu persona, donde tú siempre le has dado mayor importancia, siempre decía, es mejor ser persona antes que ser buen médico. Y hoy, una vez más, tienes razón, porque hoy te dedicamos estas jornadas a las mes cortinas a ti. Así que, felicidades, muy orgulloso de compartir todos estos años contigo y de verdad que Dios te mantenga muchos años vivos más. Con ustedes, el doctor Marino Martínez. Muchísimas gracias por los aplausos. la verdad que no lo merezco, pero me gustan tanto. Ya de tarde, muy buenas tardes, hermanos, amigos, colegas. Gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo, con mi familia, este momento. Quiero dar gracias a Dios primeramente por el que es quien me da o nos ha dado no solamente las habilidades, sino también los valores por los cuales vivir. Doy gracias a mi familia, a mi esposa, Marilú, mi única novia y mi única esposa. Les doy gracias gracias a mis hijos, a mis hijos. Hoy, bueno, solamente puedo contar con la presencia de Juan. Los demás tienen sus compromisos y no pudieron, viven fuera del país y no pudieron venir. Quiero darle gracias también a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, a mi sociedad, por haberme tomado en cuenta, a la filial de Santiago, igualmente aceptar esa sugerencia que yo sé que vinieron de mis compañeros de la Unión Médica que son los que conocen mi vida, que son los que conocen mi desarrollo, mi práctica y quiero darles gracias también al Doctor de León. Le agradezco que parte de mi formación o prácticamente todas se le agradezco a él, que fue la persona que tuvo la idea, la visión de comenzar con una residencia de gastroenterología aquí en Santiago, de la cual yo fui la tercera promoción. Le agradezco infinitamente, le doy gracias a mis compañeros de la Unión Médica con quien compartí la mayor parte de mi tiempo de práctica. Y Emerson no es que seamos tan viejos, miren, hay dos cosas que nos dicen que nos estaban poniendo viejos. La primera es la pérdida de la memoria. De la otra no me acuerdo. pero hablando de los valores, hablando de los valores, usted necesita tener una conciencia clara de su filosofía de vida. Usted necesita tener una base moral, usted necesita un código de conducta y convicción que le dé a usted estabilidad cuando todo se está cayendo. El problema es que esos valores, esos valores cristianos son completamente contrarios a lo que dice la versión, la visión convencional. Mire la cosa que el mundo está haciendo y usted se dará cuenta de que la mayoría son incorrectas. Porque los principios cristianos acerca del sexo, acerca de tu tiempo, acerca del dinero, son completamente diferentes a lo que dice la versión popular. La versión popular dice coge todo lo que pueda, lo más rápido que pueda y no deje que más nadie coja. Pero los principios cristianos dicen que la manera de ser feliz es dando tu vida. Porque la vida en un hombre no consiste en la cantidad de sus valores. Aprenda a dar, aprenda a ser generoso. Nadie siempre ha empobrecido por ser generoso. Porque la felicidad viene por ser, viene de dar. Y hoy más que nunca usted necesita establecer en su mente los valores por los cuales usted va a desarrollar su vida. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los valores que van a guiar mi vida? Y la razón por la que esto es importante es porque nos estamos moviendo, ya nos hemos movido de la edad moderna a la edad postmoderna. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias, pero le voy a decir una, voy a comentar una, es que en la edad moderna la verdad fue debatida, la verdad fue establecida, discutida, pero en la edad postmoderna la gente no cree que existe algo que se llama verdad. Todo va a depender de lo que a usted le parezca. Según su parecer, este siglo 21 definitivamente la edad, el tiempo de la edad postmoderna, lo que es en la edad postmoderna, lo que es correcto para mí, puede que no lo sea para ti. Todo va a depender de tu imaginación, de tu ilusión y nosotros estamos viendo que esta actitud se está estableciendo en todos los estamentos de nuestra sociedad, en la política, en la educación, en el gobierno, en cada área de la vida. Usted está escuchando personas hablando, decir cosas como, no hay absolutos, no hay nada absolutamente correcto es como usted quiera que sea, pero hay profundas implicaciones si no existe la verdad. Y parece ser que las personas que están diciendo esto no se dan cuenta, es cierto que para la gente de hoy. Para el mundo de hoy es más importante la tolerancia que la verdad. Usted no tiene que decir la verdad, usted solamente tiene que ser tolerante con todo el mundo, no importa lo correcto que esa persona esté haciendo. Decir la verdad no es importante. Hoy en día el valor supremo no es la verdad. Yo necesito decirles que cuando usted decida pararse, cuando usted decida decir, asumir la realidad de que hay cosas que son siempre correctas y hay cosas que son siempre incorrectas. Esa es la verdad. En el momento que usted quiera asumir esa posición a usted le va a decir que usted es un dictador, que usted es un inadaptado, que usted es fundamentalista, que usted es un tirano. usted no es tolerante, pero eso no importa. Hay cosas que son mucho más importantes que la tolerancia, que es la verdad. No es la tolerancia que te va a hacer libre, la verdad te hará libre. Y usted puede que sea muy tolerante, sin embargo, edificar su vida es un total desorden. usted necesita principio para vivir. Si no hay nada que es verdad, si la verdad no existe, entonces no hay base para ninguna ley, porque no hay ningún fundamento moral en que basarse. Si depende de su opinión personal, entonces si usted va manejando por una calle de una vía y alguien decide bloquearlo viniendo en vía contraria, eso está bien, porque para él eso es correcto, eso es normal, eso es su normalidad. Entonces no hay ninguna ley si no hay una base moral. Si alguien quiere matarlo a usted, está bien, esa es su verdad. Podemos seguir matando niños en los abortos o viejitos en la eutanasia. Sigan hacia adelante, porque no es verdad. Si no es verdad, nada importa. Y usted puede ser un varón de aquí, pero usted decide no, yo soy una mujer, yo no soy un varón. Y está bien, porque esa es su verdad. Y la verdad no existe nada absoluto. Y usted se va a boxear con mujeres. Esa es violencia de género. Pero tenemos que ser tolerantes. Tenemos que ser tolerantes. Si no es verdad, nada importa, no hay nada con significado y usted tampoco importa. Usted tampoco va a importar. Pero aún más, podemos ir más lejos. Si no hay nada de verdad en el mundo, que eso depende de su consideración, depende de su opinión, entonces usted no tiene ninguna base sólida en la cual usted va a basar su vida. Pero recuerde, recuerde que nuestras vidas están siendo observadas. Nuestras vidas están siendo evaluadas. Y al final serán juzgadas. Muchísimas gracias. Gracias.